Abrazaron la revolución al igual que millones de venezolanos hace 20 años, pero actualmente opinan decepcionados que Nicolás Maduro sepultó el proyecto del fallecido líder socialista Hugo Chávez. Estos disidentes del chavismo consideran ilegítimo a Maduro, aunque no todos apoyan al jefe parlamentario opositor, Juan Guaidó, autoproclamado mandatario interino. Luisa Ortega, exfiscal general, fue destituida tras denunciar un quiebre democrático, y la represión de las protestas de 2017 que dejaron 125 muertos. Hoy en día, radicada en Colombia, le apuesta a la oposición, a pesar de que en el pasado la fiscalía a su cargo acusó al padrino político de Guaidó, Leopoldo López, lo que derivó en una condena de 14 años de cárcel que cumple en casa. Yo creo que en los últimos tiempos ha sido la mejor propuesta que ha surgido. Yo apuesto a Juan Guaidó. Yo apuesto a su éxito porque el éxito de él es el éxito de todos los venezolanos. Y tenemos a Nicolás Maduro contra la pared. El exministro de Comercio y ex embajador, Gustavo Márquez, no es tan optimista respecto a Guaidó, a quien considera producto de un guión de Washington para controlar a Venezuela, mientras que ve a Maduro como un presidente de espaldas a la realidad. Este grupo de la oposición, yo diría, y de manera irresponsable juega que Maduro renuncie, que acepte la que se rinda, que los militares venezolanos cedan. Pero ese cálculo puede terminar saliendo mal. Héctor Navarro, quien ocupó cuatro ministerios con Chávez y ahora recibe una pensión equivalente a seis dólares, vive del dinero que envía un hijo que emigró. Considera que el gobierno de Maduro agoniza, pero también ve con escepticismo el proyecto de la oposición. Si ellos dicen representar a la mayoría del pueblo, bueno, pongan en manos del pueblo una consulta. Y la consulta tiene que ser, bueno, primero, ustedes quieren la renovación o la re-legitimación de todos los poderes. Por otro lado, Oli Millán, exministra de Economía, cree que el boom petrolero y cierre de la autocrítica impulsaron castas corruptas que amasaron fortunas y siguen en el poder. Entonces la situación se debate entre una salida negociada con un diálogo, teniendo como base un diálogo social importante que ponga por encima los intereses individuales, personales, grupales, los intereses del pueblo venezolano o la guerra. A 20 años de la revolución chavista, analistas y exfuncionarios hablan de un choque de trenes en Venezuela. Por un lado, Maduro, respaldado por las Fuerzas Armadas, y por el otro, Guaidó, con el apoyo de buena parte de la comunidad internacional.